Se acerca la temporada de fiestas típicas de nuestro país y como un abre bocas mañana sábado 4 de junio se realizará el gran San Pedrito en Bogotá en las instalaciones de Unicoc, Colegio Odontológico Colombiano en la autopista Norte Kilómetro 20. A partir de las 10 de la mañana 15 agrupaciones y artistas como Cabras, Kevin Flores y Pipe Calderón prenderán la fiesta con sus mejores éxitos. Para los fanáticos de las Tortugas Ninja, buenas noticias porque la segunda cinta llega a las salas de cine, Tortugas Ninja 2, fuera de las sombras. Miguel Ángel, Donatello, Leonardo y Rafael regresan para pelear contra villanos más grandes y aún más malvados junto con Abril O'Neill interpretada por la sexy Megan Fox. Para sorpresa de todos, el ángel de Victoria's Secret, Alessandra Ambrosio tendrá una participación especial en la cinta. Para los más chicos de la familia llega a la cinta animada Don Gato, el inicio de la pandilla. El origen de la pandilla más singular de todas es un gran misterio por resolver. Después del primer encuentro entre Don Gato y Benito, sus aventuras los llevarán a conocer a Panza, Espanto, Demóstenes y Cucho y a luchar contra los villanos más peligrosos de Nueva York. Para los amantes del drama llega la cinta Teenie, el gran cambio de Violeta. Violeta, interpretada por Martina Teenie Stousel, regresa de un tour internacional y recibe noticias impactantes. Ella se encuentra en una encrucijada y comienza a cuestionarse todo aquello que alguna vez conoció. Así emprenderá un viaje al otro lado del mundo en busca de respuestas. Colombia se prepara para posar desnuda bajo el lente del polémico fotógrafo Spencer Tunick. El próximo domingo 5 de junio se espera que miles de personas asistan a la iniciativa Hashtag Me Quito la Ropa Por del Museo de Arte Moderno de Bogotá y Diallo Colombia, que pretende lograr una causa común, despojarse de prejuicios y calificativos para progresar hacia un futuro mejor. Esto por medio de...